Hola, este es Alodoc y qué gusto me da saludarlos de nuevo en nuestro programa de salud y bienestar. ¿Sabían que para tratar o para prevenir una enfermedad específica también es necesaria una dieta adecuada y personalizada? ¿En qué consiste la dietoterapia? Aprendamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. ¡Dietoterapia! ¿Han escuchado este término? Para mí es nuevo, no es una dieta cualquiera, es una dieta especial para prevenir o para tratar alguna enfermedad en específico y cada persona tiene una dieta adecuada y personalizada. Por eso invitamos a un especialista para que nos cuente más y nos enseñe sobre este tema, nutricionista y además dietista, Freddy Augusto González. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Freddy le puedo decir, ¿cierto? Claro, Freddy. Comencemos contándole a los televidentes cuál es el objetivo de la dietoterapia, que es una dieta específica. Claro, muy bien, con la dieta terapia es un tratamiento que tiene que ver con, o sea, justo a una dieta adecuada para prevenir ciertas enfermedades o también para tratarlas. En esta situación también se modifican algunos tipos de planes de alimentación dirigidos a esta población, porque sabemos que hay muchísimas enfermedades y no todas se pueden tratar de una misma forma. ¿Qué tan efectiva es una dietoterapia? Es efectiva. De hecho, desde la parte médica, en la parte hospitalaria, ellos tienen la capacidad de los dietistas que están allí ubicados y los médicos de establecer a partir de la prescripción, perdón, el diagnóstico que tiene de cada paciente la dieta específica. Y en este caso, cada dieta específica va a contribuir al mejoramiento de esta persona que está a nivel hospitalario, o sea, para también evitar una respuesta inadecuada en pérdidas de peso o también para, digamos, poder modificar este tipo de patología o por lo menos no deteriorarse mucho más en este estado que se encuentran estos. Pero a mí la dietoterapia también se ha trasladado un poco más, también ha incursionado a las personas que también quieren mejorar o prevenir a futuro esta salud. O sea, que cuando esa dietoterapia entra y es modificada para este tipo de personas que se tienen en cuenta muchos criterios personales o variables muy personales como edad y peso y estatura y muchos más, sí puede ser muy específica para cualquier tipo de objetivo, sea para reducción y también sea para que esa enfermedad no se acerbe en el futuro y que no tengan más problemas en el futuro como tal. Entonces estaríamos hablando de una dietoterapia preventiva y si existe como una fórmula general para estas personas que quieren o que optan por esta dieta para prevenir enfermedades en el futuro. Bueno, en la prevención está pues como la clave, de hecho se trata de la promoción y la prevención. Sí se puede, solo que ese tipo de planes que se establecen en esa dietoterapia son muy individuales. A veces creemos que copiar lo que estamos viendo en las redes sociales o lo que está mostrando X persona me puede servir a mí. Sí sirve, pero si tenemos en consideración muchas variables que lo mencionaba ahora, como tu edad, tu peso, todo lo que tiene que ver con su estilo de vida, si eres activo o no activo, si tienes alguna enfermedad también de base y si tienes también características, digamos alguna genética que no te conviene mucho, si se puede establecer esta dietoterapia y puede prevenir enfermedades. Hay muchas enfermedades que posiblemente se pueden presentar, que son inevitables, pero con eso puede ser que la vida sea más presentera y que de pronto tenga una mejor calidad de vida. Y que con ese tipo de alimentos o de plan de alimentación que adecuó como un estilo de vida, realmente sí va a estar mucho mejor. Claro. Y va a ser una persona con mayor salud y que va a evitar o que va a poder hacer otras actividades como físicas, académicas. Definitivamente, pero entonces sí debemos diferenciarla de una dieta normal, de una dieta cuando queremos bajar de peso, de una dieta cuando queremos bajar grasa, ¿cierto? Porque aquí no se están midiendo calorías, se miden otros factores, ¿cuáles son? Bueno, en esa parte de la dietoterapia sí puede tener como criterio medir el gasto calórico de la persona y eso se puede establecer cuál es su ingesta y su gasto. Sí se puede hacer, solo que cuando ya estábamos hablando de la parte médica, entran algunos alimentos que se deben disminuir o en otros casos aumentar según la carencia o esa necesidad. Pero para una persona que quiere entrar a una dietoterapia preventiva, lo ideal no es que empiece a contar calorías porque la idea no es que el paciente se empelicule a contarlo, pero nosotros desde el consultorio, desde esa intervención, sí tratamos de que se condicione ese plan de alimentación, teniendo sus gustos, sus gustos alimentarios, sus hábitos como tal, de una u otra forma sí calculamos nosotros que si digamos que vaya a equiparar lo que realmente necesita para evitar déficis o excesos. Bueno, Freddy, ¿qué le parece si miramos algunas enfermedades que se pueden tratar con dietoterapia? Claro que sí. Lo invito, aquí están. Vamos a revisar un poco algunas de ellas, estreñimiento, diarrea, osteoporosis, meteorismo, alcoholismo también, también enfermedades como úlceras, aerofagia, hipotiroidismo, también son algunas de ellas que pueden ser más llevaderas con una dietoterapia, al igual que la arteriosclerosis, cardiopatías, cefalea, hipertensión, también características que pueden ser conciliadas un poco con este tipo de dieta, colesistitis, colitis ulcerosa, intolerancia a la lactosa, al gluten o a los hidratos de carbono, colon irritable, también es una de esas enfermedades que pueden tratarse a través de esta dieta, incluso la diabetes, insuficiencia renal, cuando hay anemia también podemos acudir a una dietoterapia, diverticulosis, hipertriglicenida, bueno ahí me confundí, que es cuando están los triglicéridos altos y el colesterol alto, para que nos vamos a enredar mejor. Estas son algunas de ellas, Frey, que se pueden tratar con la dietoterapia y que como usted lo ha dicho pueden ayudar a que sea más llevadera. Sí, es muy importante cuando se presentan ese tipo de patologías de base, que desde la parte médica y nutricional al trabajar unidos, establecen ese tipo de plan alimenticio o alimentario, que perdón, que le pueda ayudar a esa persona a disminuir, que se acerbe esto a futuro. Pero teniendo en cuenta que esas modificaciones son muy específicas, o sea que ese tipo de tratamientos son muy de la parte clínica como tal. Sí, pero entonces cuando dices clínico ahí tendría que jugar, digamos un papel importante, el doctor que está tratando la enfermedad y de la mano con el nutricionista. Claro, muchas de esas enfermedades de base ya que ya son prevalentes tienen una medicación que va a ser constante. Posiblemente puede disminuir si hay un tratamiento adecuado, nutricionalmente hablando, pero siempre hay de la mano un diagnóstico de esa parte médica y esa intervención oportuna de ese nutricionista, para que le va a ingresar a ese paciente realmente lo que él requiere y de pronto lo que no puede consumir en esas dietas modificadas. Y son muchísimas las que se pueden, digamos, modificar dentro de este ámbito hospitalario. Por eso es importante entonces no solamente consultar al especialista, sino hacer ese trabajo en equipo, ese acompañamiento. Claro, y también dentro de ese acompañamiento existen áreas o énfasis o especializaciones, también desde la parte nutricional está el médico especialista en una enfermedad como tal, o en diferentes patologías, y llega ese nutricionista también a complementar, no solamente nutricionista en general, sino el nutricionista que tiene especialización en el manejo de pacientes diabéticos, en el paciente que tiene el manejo de pacientes con enfermedad renal. Entonces, mire, si se está haciendo muy específico, eso es lo que tiene que ver con la salud. Exactamente, y eso es importante también conocerlo. Bueno, ¿qué le parece si miramos beneficios entonces de la dietoterapia? Vamos a mirarlos, y si de pronto se cree que puede adicionarnos algún otro, pues bienvenido, doctor. Vamos a revisarlos. Comencemos con los beneficios. Resulta que un paciente que hace uso de esta dietoterapia, pues es un paciente más activo física y mentalmente. ¿Qué es lo que ocurre con esta dieta que le produce tanta energía al paciente? Pero le aporta realmente los carbohidratos o la energía suficiente para que este esté más activo. A veces las personas por desconocimiento empiezan a adoptar un montón de, o sin número de dietas que lo hablamos ahorita, que lo ven desde cualquier otro lugar y empiezan a quitar carbohidratos o a quitar nutrientes o a quitar alimentos específicos y no van a tener un desempeño adecuado ni para la parte física o el desempeño mental, y van a estar desagotados, con sueño, fatigados. Y realmente la invitación es consumir alimentos. Si no tienes ninguna patología en ese momento y no eres enfermo, puedes tener una gran variedad que podemos encontrar siempre, pero siempre sin satanizar y tampoco sin idolatrar ningún tipo de alimento. Pero son muy importantes, obviamente, para nuestra vida diaria. Perfecto. Otro de los beneficios, pues que se eleva ese nivel de energía por todo lo que acabamos de mencionar. Claro que sí. Qué importante porque también, como lo hemos escuchado muchas veces, las enfermedades no solamente es hacer uso de los medicamentos, del ejercicio, de una dieta saludable, sino de la actitud. Y definitivamente la energía es clave y básica para comenzar cualquier tratamiento. Y en esa parte que estaba mencionando aquí, el control del peso, la gran mayoría de las enfermedades hoy que presentamos nosotros hoy es por no tener como un correcto balance de lo que ingerimos y lo que gastamos. Entonces se presenta inicialmente lo que es el sobrepeso, luego llegamos a la obesidad. Esto trae consigo ese sinnúmero de enfermedades relacionadas como la diabetes, la hipertensión, dilipidemias, que se pueden prevenir con una dietoterapia. Como lo contábamos hace unos minuticos, Frey, sí es importante ese balance de calorías, así sea para una dietoterapia, así sea que estemos trabajando para una enfermedad en específico, porque el peso es fundamental, es indispensable ese control. Claro, y por eso en la parte hospitalaria lo que trata es de evitar el deterioro nutricional del paciente. Hay unas enfermedades que son muy, digamos que son muy crónicas, donde realmente ese estudio de lo que le voy a aportar previamente está hecho. Y se hace para evitar en menor medida ese deterioro de pérdida de masa muscular o que él no consumir nada le disminuya la capacidad de esa persona de estar allí consumiendo algunos medicamentos. O sea que sí realmente el control calórico, independiente que no se le diga cuánto se le está dando o mandar a la gente cuánto de calorías, sí se hace de la parte nutricional. Además porque las reservas de los nutrientes son importantes también, cuando necesitamos defensas. Y cuando agotamos esas reservas que tenemos nosotros en nuestros músculos o en nuestros órganos, empezamos a tener un consumo también de lo que posiblemente algunos no creen que es importante mantener la masa muscular. Por eso uno trata ahora es que ese alimento o esos alimentos ayuden a preservar esa masa muscular. Obviamente tenemos en cuenta la actividad física programada para evitar enfermedades a futuro, que se presentan cuando no tenemos como un balance, digamos, de lo que realmente requerimos para tener una vida saludable. Perfecto, Frey. Incluso se toleran los efectos secundarios, esto sí que es bien importante. Una dietoterapia ayuda. Estamos hablando de tratamientos fuertes y pesados que pueden llevar a consecuencias malucas o digamos que indisponen mucho al paciente, pues con una dietoterapia pueden ser más llevaderas. Y en esa parte de la dietoterapia entraremos a muchas enfermedades y si hablamos de ese tipo de cómo puede ser más llevadero, también tenemos y sabemos que hay enfermedades como el cáncer que requiere una alimentación específica, modificada, porque realmente este tipo de tratamiento con los medicamentos sí reduce mucho, hay mucha pérdida de peso, entonces realmente sí es importante dosificarlo. Fundamental, diría Yoptey. Otro de esos beneficios que trae la dietoterapia es que se reduce el riesgo de infección, porque tenemos digamos que el sistema inmune un poco más alto. Mucho más alto, es ese tipo de alimentación y más en la dietoterapia que se trata de incluir alimentos que muchas personas optan por no consumir, porque creen que no son tan importantes y hablamos de muchos grupos que tienen fitonutrientes como la fruta, los vegetales como tal, como se excluyen, pero al incluirlos en esa alimentación hace que nuestro sistema inmunológico sea mucho más alto y pueda combatir más fácilmente algunas enfermedades o afecciones. Y finalmente, todos esos beneficios de la dietoterapia es la recuperación más rápida de estas enfermedades. Claro, al tener yo una buena reserva de energía y tener un buen aporte de proteínas a nivel visceral y muscular, también obviamente voy a soportar más rápido y me voy a recuperar más rápido de cualquier tipo de trauma o de enfermedad como tal. Bueno, ¿qué otros beneficios, Frey, que usted que pronto quiera anexar? Bueno, en la dietoterapia yo hablaría también de la prevención y también de las personas que de pronto no tienen esa enfermedad pero se quieren mantener bien, entonces en esa dietoterapia es empezar a incluir alimentos balanceados de todo un poco que realmente les va a servir para cualquier labor, sea profesional, académica, o sea que no podemos esperar a que estemos enfermos y ir al médico que nos diga, es que estás padeciendo, creo que tengo como índice que estás sufriendo la presión arterial o creo que por todos los antecedentes familiares puedes estar sufriendo o vas a tener una diabetes, para que sí se puede hacer como prevención, la invitación es que todo lo hagamos, que incluyamos una alimentación que sea variedad y equilibrada, estaremos haciendo como una especie de dietoterapia. Perfecto, ¿ustedes qué dicen? ¿Se le miden intentar una dietoterapia? De pronto sí. Hacemos una pausa muy breve en Alodoc, ya regresamos. Regresamos a Alodoc hablando de dietoterapia, aprendiendo qué significa y cómo podemos hacerla de la mejor manera. Frey, ¿qué ocurre si tenemos una alimentación o una dieta mejor incorrecta? ¿Qué le pasa al organismo? Claro, cuando no tenemos ese aporte adecuado de algunos nutrientes o más bien tenemos el aporte de otros que no son tan saludables, ese desequilibrio nos puede llevar a lo que mencionaba siempre y es que podemos tener déficit en esos nutrientes o exceso que nos puede llevar a bajo peso, a enfermedades infecciosas o al sobrepeso y la obesidad que ya sabemos que es un síndrome metabólico que nos lleva a tener diabetes y hipertensión. La idea es tener ese balance y ese equilibrio para realmente evitar todo lo que estamos mirando con nuestros abuelos o con nuestros padres, solamente teniendo una alimentación donde se puede incluir todos los alimentos, desde ahorita sin satanizar, sin idolatrar, pero que sea algo que sea abierto, que tenga variedad. Sí, pero es difícil lograr ese balance, Frey, por lo menos si no está uno de la mano del especialista, de un nutricionista, digamos que es difícil lograrlo, además porque tradicionalmente nuestros padres nos enseñaron a comer muchos carbohidratos, por ejemplo, en un almuerzo había papa, tajada maduro, arroz, fritos, la cucharadita de fríjoles. Entonces, no sé, ¿cuándo es el momento ideal para aprender a comer? ¿En qué momento, digamos, podemos tomar esa decisión de asesorarnos bien para poder prevenir las enfermedades? Bueno, algo básico, si no podemos alcanzar o ir a un nutricionista o a alguien experto, empezamos desde la casa. Por nuestra cultura alimentaria estamos basados en observar siempre el plato así rebosado, como se dice, digamos sin número de harinas como tal. Esa persona si quiere entrar a tener un balance, digamos, de aporte de nutrientes en cuanto a carbohidratos durante el día, empieza a disminuir desde la mañana. O sea, si estoy acostumbrado, voy a colocar un ejemplo, estoy acostumbrado a consumir arepas, dos ajadas de pan y un poquitico de arroz. Si realmente queremos tener un peso más saludable y evitar esas enfermedades, empieza a comer solamente una arepa. Busco una media mañana una fruta, un almuerzo va a ser, otro carbohidrato máximo dos. Aunque todo eso depende del nivel de gasto de energía durante el día, pero es como haciendo como una relación. Una media, un algo como tal, algo que tenga una frutica, pero no me voy a buscar un panceroti o un palito de queso y que una comida sea algo más limitado y más suave en carbohidratos, puede ser un carbohidrato. O sea, la idea es que no abusemos, es muy difícil, pero si empezamos a reducir poco a poco las cantidades en las porciones, es muy importante, sería algo, una invitación sería a empezar a conocer cuáles son las porciones. Ahora encontramos a veces también en internet tablas nutricionales donde nos explican, pero si tenemos la capacidad y queremos mejorar nuestra salud y prevenir enfermedades, busquen al especialista o busquen a la persona idónea para que los oriente. Perfecto, así debe ser. Bueno, le invito a que contestemos inquietudes, ¿qué le parece? Vamos a contestar esas inquietudes. Aquí está la consulta. Hola, Alodo, mi nombre es Gabriel, mi pregunta es, ¿en una dietoterapia es recomendable hacer ayuno intermitente? Bueno, pero ¿y usted qué piensa? Este ayuno intermitente es una moda, también como usted lo dijo en las redes sociales, muchas veces es frecuente ver cómo los influencers y las personas que hacen ejercicio y hacen dietas lo recomiendan. ¿Qué pasa entonces ahí? ¿Cómo hacemos ese balance? Bueno, muy bien, si ya hablamos de la dietoterapia, sabemos que es una distribución o modificación de algunos alimentos o de nutrientes para ciertas personas. Podemos establecer que el ayuno intermitente no es una dieta, es una estrategia nutricional que usted la puede ubicar teniendo cualquier tipo de alimentación, sea para aumentar, disminuir o para mantener el peso. Se puede incluir, pero en enfermedades tampoco que no sean muy, muy, muy complejas. O sea, si es para disminuir dislipidemias, colesterol, triglicéridos, si es para bajar el tejido graso, sobrepeso y obesidad como tal, si es para mantener una glicemia o establecer como un lince glicémico adecuado, los que tienen de pronto diabetes, puede servir. Pero en otras complicaciones que son más complejas realmente no hay tantos estudios que lo soporten y que lo avalen. ¿Cuál es mi recomendación? Si queremos también hacer este tipo de procedimiento o de estrategia, incluirla en nuestra alimentación, asesorecen, porque no todas las personas están adecuadas para hacerlo. Primero, porque hay que empezar desde nuestra cultura alimentaria. Estamos acostumbrados a comer a veces de poquiticos o a veces mucho, otras comidas durante el día. Y esto estamos hablando de que el ayuno intermitente va a tener un periodo de ayuno donde no vas a consumir nada. O sea, que hay modificaciones, sí, pero lo ideal es que también sea orientado. Y también estudios hablan que si tenemos una alimentación convencional con algunas restricciones o modificadas como la dietoterapia, no hay una, digamos, una diferencia tan significativa con respecto al ayuno intermitente. Sí, no habría necesidad. Sería una estrategia para el que realmente lo quiera hacer y quiera ensayar, pero que siempre esté con asesoría de ese profesional. Perfecto. Vamos a la pregunta número dos en la consulta. Escuchamos. Hola, mi nombre es Jessica Villa. Quisiera saber si se puede complementar la dietoterapia con suplementos orales como la vitamina, la fibra y la proteína. Muchas gracias. Bueno, algunos en esa parte del nutricionista establece ese plan de alimentación y está llevando a esa persona a cumplir con algunos requerimientos de algunos nutrientes específicos. Si el nutricionista determina de que no va a alcanzar con esta distribución durante el día de esas necesidades que él tiene, en algunos casos sí se puede suplementar. Algunos módulos de proteínas, algunos suplementos que tengan el aporte de calcio, otros que tengan fibra. Pero también esto viene muy determinado. No es que me dijeron, es que tú tienes esta enfermedad y lo puedes complementar con un suplemento a base de calcio. O es que necesitamos que aumentes tu masa muscular y ya tienes un plan de alimentación, ¿por qué no te tomas esta proteína? Sí son utilizados, pero siempre bajo una prescripción médica y nutricional. Bueno, Frey, hay tipos de dietoterapia, como lo hemos mencionado, dependiendo de la enfermedad que se quiera tratar o prevenir. Pero háblenos un poquito de ellas de manera breve y es cuando se restringe proteína, es un tipo de dieta, cuando se restringe la grasa, los lípidos, la fibra, bueno, en fin, hay distintos tipos. Claro, ya cuando hay una enfermedad ya prevalente, que les hemos mencionado mucho, en el caso, un ejemplo, si hay un enfermo renal, a esa persona desde la casa, por medio de esos alimentos que va a estar preparando, se le hace una restricción de lo que es la proteína, entonces uno podría estar hablando de una dieta hipoproteica, pero también puede compensar con una dieta normocalórica y hipoproteica. O sea, son nombres que se van combinando en esa parte de la nutrición. Supongamos que tenemos un paciente que es diabético, él no va a poder consumir todos los carbohidratos que realmente tenemos en nuestra cotidianidad. Hay una restricción de carbohidratos y podríamos hablar de una dieta hipoglúcida. Es bueno saber que como es un especialista de la nutrición, este no solamente va a tener como estrategia esta dieta hipoglúcida, sino que va a ser un conto de carbohidratos que por hoy yo mencionaba tanto, que siempre buscar un especialista de cada enfermedad. Y así pasaría con eso. Si yo quiero una dieta para bajar de peso, estaríamos hablando de una dieta hipocalórica. Y en nuestro caso diríamos una dieta hipocalórica en la que podamos incluir algunas proteínas si no tengo ninguna enfermedad renal, que sea normoproteica o hiperproteica. O sea, son nombres que se van ubicando. Pero realmente este tipo de modificación es siempre teniendo como base qué tipo de enfermedad tiene y cuál le debo disminuir. Si subiré los carbohidratos, bajaré los carbohidratos, si bajaré el sodio, si soy hipertenso, una dieta hiposódica. Y puede ser normocalórica y también hasta normal en proteínas. Entonces ese tipo de cosas siempre debe estar basada en la parte nutricional y siempre prescrita por esta parte, por este profesional que tiene en su momento que lo está llevando a obtener una mejor calidad de vida. Por eso insistimos tanto, Frey, en que esta dietoterapia es personalizada según cada caso, según cada enfermedad, según cada perfil. Finalmente, en 30 segunditos, recomendaciones para nuestros televidentes que de pronto sí se animaron a comenzar. Claro, ¿qué les recomiendo? Primero, si queremos disminuir esas repercusiones que tenemos a futuro porque no tenemos unos buenos hábitos, no es difícil. Empiecen con disminuir pequeñas cantidades en la casa. Algo básico que yo siempre les digo a mis pacientes, vea, si te gustan mucho los dulces, reduzca. Si te gustan mucho los dulces y en tu casa estás con azúcar adicionándole al jugo y tomando agua panelita y te gusta por fuera más dulces, la idea es que empiecen a reducir o en la calle o en la casa. Esa es una forma de empezar como a disminuir el peso. Si yo disminuyo el peso, va a tener menos probabilidad que se me suba la presión arterial. Es algo sistémico. Entonces, la idea es que anímesen, ojalá que estén acompañados de un buen programa de entrenamiento. También me gusta decirles ayuda, voy a hacer más. No tienen que ir a un gimnasio, busquen las alternativas, pero sí lo podemos hacer. No podemos esperar ya en esta era donde ha avanzado tanto la información y el profesionalismo de muchos colegas que sigan avanzando a tantas enfermedades. La invitación es que anímesen y empiecen desde mañana. Vea, el desayunito, mi amor, échame poquita comidita. Cielo, te voy a servir más poquitico y con eso tenemos para hacer un cambio en nuestra vida. Muy bien, primera recomendación entonces. Y como tip, vamos a bajar las cantidades de la comida. Gracias, gracias por enseñarnos qué es la dietoterapia. Y a ustedes también por acompañarnos. Recuerden que hay un correo electrónico al que ustedes pueden escribir. A lo de hogarro a telemedellín.tv Escuchamos sugerencias. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!